Esta noche en BLN, Ana Paula y la Totó, nuevamente envueltas en una gran polémica. Realmente así me ha parecido una falta de respeto. Si me da ganas de reír, me da ganas de reír y no me aguanto la risa. ¿Qué hago? Dime qué hago, dame un consejo. No puedo, pues. Además, ¿qué habrán discutido Agustín y Lue en los pasillos del canal? Yo diría que se podías tirar de arriba, pero hay una marca. No me avisaste vos, no me avisó mi equipo, no me avisó ninguno. Señores, muy buenas noches. Una vez más, aquí en BLN, La Fábrica de Guerreros. Y con un programa que arranca con polémica, mi querida Karim Barrero. Un programa que arranca diferente porque los chicos el día de ayer quedaron con un fósforo encendido que nunca se apagó. Hubo polémica por el lado de los chicos. Hubo polémica por el lado de las chicas. ¿Por cuál arrancamos en este momento? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que de los muchachos. A ver, está bien. Ok. Competencia, competencia que causó molestia. Claro que sí, mi querida Karim Barrero. ¿Les contamos o les mostramos? Yo pienso que de una vez podemos ir al videíto. Mire, atento a esto que va a haber. Póngalo. No parecía Shakira, se te cayó lo que tenías en la cintura. Shakira se caracteriza por bailar árabe y mover las caderas muy bien. Horrible. Me parece una falta de respeto que Ana Paula, que tú eres la que menos aporta en el equipo, por eso no se te llamó, vengas y te rías ahora. ¿Por qué esa rivalidad? Porque desde un principio siempre tuvimos esa rivalidad, no es para nadie, es un secreto. Entonces, siempre hay como que esa pica, ¿no? Entonces yo en ningún momento quise pelear, simplemente me reí del comentario que dijo Carlos Menéndez. Y ella se picó y lo dijo en el micrófono, pudiéndome reclamar tras cámaras. No es que reclamamos porque no baila, reclamamos porque las pocas veces que ella baila no da el 100% y ya se lo ha visto. En cambio, el coraje que a nosotros nos da es de que ella, cuando le toca hacer un rato con Arturo, manda a hacer sus trajes, poco y más, como lo dije, manda a ver un avión y lo hace para montarlo, para que su show quede bien. Ella dice que ya hay una rivalidad desde hace mucho tiempo y por tal motivo, y nunca la va a dejar. Ella solita afirmó eso, porque yo hace tiempo dejé de pelear con ella. ¿Sientes que ahora ella puede aportar también al equipo para que después vaya? Eso es la opinión de cada quien. ¿Dirías cómoda con ella? Es parte de mi equipo y hay que aceptarla, solamente que aporte y deje de estar riéndose. Si me da gana de reír, me da gana de reír y no me aguanto la risa. ¿Qué hago? Dime qué hago, dame un consejo. No puedo, pues. Dame un consejo. Íbamos a arrancar con la polémica de los chicos, pero en vista de que estuvo más poderosa la de las mujeres, se filtró, así es como que mandémoslo ahorita. Ok. Vi, mientras pasaban las notas, vi que las chicas ya se hablaban, estaban sonriendo entre ellas, creo que ya arreglaron la situación. Sí, mira, con Totó no, pero ya con las chicas, con Natalie, con Joseph y yo hablé, les pedí disculpas porque en realidad estuvo muy fuera de lugar mi actitud. No debí burlarme porque somos un equipo, aparte los fantásticos nunca han tenido un problema como el que causé yo ayer, o sea, siempre se han destacado por ser un equipo unido y no vale que alguien, como yo en este momento, porque en realidad ayer no sé qué me pasó de verdad, tal vez puse a mi equipo en mi contra, entonces no es esa mi idea, tal vez actúe mal, sí les pido disculpas a las chicas, en realidad no fue en contra del grupo, tal vez solamente fue en contra de una, tampoco me justifico porque no estuvo bien mi actitud con Totó, les pido disculpas de corazón. Mira, yo en realidad no soy persona que pide disculpas si no lo siente, si yo lo siento, porque en realidad no es que quieras ser tu amiga, ni yo sé que tú tampoco quieres que yo sea tu amiga, pero sí sé que mi actitud estuvo muy mal, y sí te pido disculpas por mi actitud y por mi burla, porque estuvo muy fuera de lugar. ¿Ya? Ahora sí. Buenas noches primeramente con todo, lo único que puedo decir es que qué clase de persona eres de la cual te burlas, de las cosas malas que le está pasando a uno, y en general que no te pongas bien una camisa y te burles, no solamente conmigo, sino en el equipo entero. Bueno, ahora, qué clase de persona eres si al día anterior tú vienes y me hablas, me coges de la barbilla, te sonríes, ay amiga, me puedes acompañar al mall. Lo que pasa es que no me gusta, déjame hablar, perdón, perdón. Y así como yo estaba hablando contigo, vengo tú y me lo digas en cámara, porque así como yo te trato tras cámara, ¿por qué tú no me puedes decir las cosas en las que yo estoy fallando? Porque se supone que si estábamos ya en paz, normal. Yo me río, porque, o sea, me dio chiste lo que dijo Carlos Menéndez, ya dije que no estuvo bien esta actitud, tú me lo hubieras dicho a mí tras cámaras, y tal vez yo hubiera tomado otra actitud, pero sí me molestó que tú me hayas hecho quedar mal frente al público, porque a la final a mí no me grabaron cuando yo me estaba riendo. Bueno, el problema es que se convirtió eso en un malestar del equipo en el momento que el resto de compañeras empezaron a reclamarlo, porque que yo recuerde la Totó fue la última que reclamó, una de las últimas que reclamó. Se hizo grande la situación, porque creo que no le pareció al resto de las chicas, porque realmente ya fueron las que empezaron el reclamo, Ana Paula. Eso es lo que yo pienso. Ahora, con el tema de la Totó, lo que te acaba de decir, Ana Paula, ¿cómo lo podría responder? No sabría con quién estoy hablando, si es de verdad o es de mentira, si te caigo bien, si te caigo mal, es tu problema, porque creo que tú tienes el problema conmigo, no sé si me tienes alguna clase de envidia, de no sé, realmente... Lo único que no me gustaba era que te sientes en las piernas del turno, nada más. ...con lo que pasa por tu cabeza, porque de una u otra manera quieres afectar al grupo, o sea, no entiendo. Mira, yo en realidad no quiero seguir con la polémica, porque en realidad nos vamos a afectar como equipo, yo no quiero crear esa cosa negativa. Hace tiempo quedamos con eso, hace tiempo. Recién tengo una semana o dos semanas en el equipo. Solita cogiste y dijiste que este problema es con Totó. El cambio de camioneta fue hace dos semanas. Déjame hablar, por favor. Gracias. Diga. Que eso, que ya habíamos quedado en que no había ningún problema, hasta nos dimos un abrazo. Y la man coge, bueno, ayer y dice, eso, que no, no me cae bien, todo el mundo sabe que no me cae bien, entonces no, realmente no. Ok, perfecto, muy bien. La verdad es que esto es una situación, mi querida Karim, que debe llegar en algún momento a un feliz término, por Dios. Tienen que hablar, tienen que tratar de entenderse tanto Ana Paula como Samantha y llegar a una comprensión, porque son de un mismo equipo. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente tienes dos personas del mismo equipo que no trabajan bien? Obviamente el engranaje del equipo se ve comprometido y no hay un desempeño al 100% como el que debería haber. O sea, yo me voy a atrever a dar un consejo sano para todos. Si tienen algún problema personal, tienen que separarlo del grupo para que así puedan llevar la fiesta en paz y puedan continuar como ahora. Miren, no vale la pena porque al fin y al cabo ayer discutieron, se pelearon, lo hicieron público y ahorita están súper bien, ya están listas para dar un buen show el día de hoy. ¿Y qué quedó? Una mala experiencia, un mal sabor y algo que marcó más entre la relación entre ellos. Entonces... Bueno, te cuento algo también, Karim. Y no solamente las chicas estuvieron involucradas en esta discusión, pero los chicos también tuvieron un fuerte altercado, por decirlo así. Y tenemos un video para que todos ustedes en casa vean de qué se trata esta situación. Ponle pie. Me dicen que Agustín se lanzó desde arriba cuando tenía que tocar la marca. A mí ya me han penalizado por eso, por eso yo bajé hasta la marca. No, Arturo le pregunté a los otros equipos, es más, a Lube cuando estábamos entregando, yo te pregunté si te podías tirar. Sí. También pregunté. Dijeron que sí. Sí, que se podías tirar. Que podías bajar uno o dos y tirarte. ¿Te avisaron? Sí, ¿te avisaron? ¿Te avisaron? ¿Pero tú le dijiste o no le dijiste que se podía saltar? Yo dije que se podías tirar de arriba, pero hay una marca. No me acuerdo si te avisé que tenías que tocar la marca o no. No me avisaron, no me avisaste vos, no me avisó mi equipo, no me avisó ninguno, pero tampoco me avisó todo. Yo no estoy echando la culpa a vos, que ya he hecho mal la falta. Estábamos entrenando un día porque fue con el único que entrené el primer día, que me estaba ayudando. Y yo, como autela, lo único que le enseñé, porque estábamos practicando justo subir, y lo único que le dije, ¿se puede tirar de arriba? Sí, y le enseñé a tirar la soga para atrás para no pegarte la soga, para no lesionarte con la soga tirándote de arriba. Además, creo que ni siquiera me preguntaste, oye, ¿hay alguna regla de tocar o eso? No, te pregunté. Lo único que te pregunté es si te puedes tirar de arriba. Sí, te puedes tirar, pero la cosa es que puedes, o sea, tienes que tocar la marca y listo. Puedes bajar descendiendo con las manos o puedes lanzarte. Eso no me lo explicaron. Nadie me dijo la marca, nadie. Y es más, justo antes de empezar el juego, había preguntado si hay que hacer algo con la marca, pero voy a tirarme de arriba y me dijo que sí. Ok, perfecto. Yo le quiero atribuir esta situación a que las finales se están acercando, Karim. Poco a poco los chicos ven más cerca los periodos de eliminación y yo creo que todos quieren asegurar su puesto en su equipo. Yo lo que les puedo decir es que esa nota que ustedes vieron no fue nada para la discusión que tuvieron. Quisiera entender un poco más si tu molestia fue por sentir una falta de compañerismo a pesar de ser de diferentes equipos. No, no, para nada. Yo, como les dije, que no le he hecho la culpa a nadie de haber saltado de arriba o no, de haber hecho la falta o no. No, solamente que yo fui a hablar, yo me había quedado callado hasta que habían dicho que Arturo me había dicho y no iba a meter a Arturo en el medio cuando no tenía nada que ver. Entonces fui y aclaré lo que había entrenado una vez con Lube y nada más, eso fue lo que mencioné. Ok. Y no me habían dejado claro las reglas de ellos, tampoco mi equipo, entonces fue una falla, como cualquier otra, yo ya hablé con ellos privado. ¿Por qué crees que Lube te dio esa información? ¿Crees que te la dio? No, no, yo con Lube me llevo re bien, así que no. No, pero ¿por qué crees que te la dio? ¿Te la dio porque se descuidó? No es que me dijo, te podés tirar de arriba y listo, para hacerme hacer la falla, sino que me dijo, te podés tirar de arriba, pero lo que se debe haber mal interpretado es que yo de arriba, yo supongo de arriba, y él bajaba dos y se soltaba de arriba, pero tocando la marca. Nunca me aclararon la marca, entonces tal vez... Ok, ¿no te especificó si era arriba o arriba arriba? Arriba arriba. No hubo detalles, no hubo detalles. Lube, ¿qué pasó? Lube, no, no, nunca quise decir que, si se malinterpretó o algo, de decir que ellos me dijeron a propósito para que hiciera la falla, nunca lo entendemos. Ok, Lube. Lo comprendemos. Lo que sucede es que... La calentura de la competencia ahorita ya se siente en la final, la verdad que todo el mundo está bastante tenso, está preocupado por salvar su puesto, por querer ser el mejor, y creo que... ¿Cómo los...? Y creo que el tema aquí básicamente fue de que me sentí como que atacado, ¿por qué? Porque como que me quiso echar la culpa de que cometió esa falta por mí, porque yo le dio una mala información. Y yo le dije puntualmente... O sea, antes que todo esto, yo me encontré en el canal y yo le había explicado más o menos como los juegos y todo. Pero... No lo hiciste con ánimo. Y lo que sucede es que, o sea, en todo caso, si yo no tengo una buena información, en todo caso está el jefe de juegos y está su capitán, que se encarga de esas cosas. Claro. Tienes toda la razón. Te doy la razón ahí, güey. Es verdad, son compañeros, puedes pedir información, pero al final tú sabes que la información fidedigna viene directamente del jefe de juegos o de las personas encargadas del juego. Justamente por eso mencioné que no es culpa de ellos, ni cosas, pues, ninguno... También te faltó a ti preguntar, es verdad, es verdad. Yo aclaro que pregunté diez veces. A mi equipo. Y justo recibí mala información. Entonces, también fue todo esto. Oiga, le tengo noticias. Hay que solucionar esos problemas. Le tengo noticias. Va a poder tener la oportunidad de reivindicarse porque vamos a jugar, señores. Arrancamos con los juegos. Ahorita. Por favor, todos se van ubicando en sus puestos. Y más adelante los shows libres, Carlos José. Claro que... Oye, están buenísimos los shows, ¿ah? Todos caracterizados. Oiga, los Vengadores han venido como dark, así han venido tipo vampirescos. Les han dicho show libre y enseguida quieren lanzarse como a lo gótico. A lo gótico, sí, ¿no? A lo temebroso, no sé, es como... Pero está chévere. Ustedes en casa no se pueden perder los shows que han preparado a los muchachos. La noche de hoy para todos ustedes. Como siempre, tenemos un jurado de lujo y usted no se puede perder toda esta situación que está de lujo. Está de peli, como dicen por ahí. ¿Está listo usted, Karim Barrero? Vamos a arrancar los chicos. Están en posiciones. Vamos a verlos, chicos, una vez más en postas, ¿verdad? Ok. Vamos a arrancar en... 5, 4, 3, 2, 1... Ahora. Ok, perfecto. Podemos ver por el lado de los fantásticos a Estefano Navas compitiendo. Estefano Navas está avanzando bastante bien hasta el momento. Si no me equivoco, enfrentándose a David, a Tortuga. Están avanzando súper rápido los chicos, no quieren perder. Están apuraditos por poder correr. Estefano Navas muy rápido, no le da la oportunidad de avanzar a Agustín. Y toca atrás de Agustín, seguiditos por segundos. Le da la oportunidad de salir a los fantásticos vencadores con Lue y Roberto. Ok, Lue se está enfrentando a Roberto. Los compatriotas, los peruanos, dándole durísimo a Lue. Tiene cierta ventaja. Ahí está, va avanzando con todo Lue. Lo alcanza de repente Roberto. Y van parejitos, señores. Cualquier cosa puede pasar, se atraviesa Lue. Por ahí casi se cae. Roberto aprovecha y empieza a tomar una ligera ventaja. Están iguales. Están parejos, están parejos. Va avanzando con todo. Sube con todo. Ahí va Roberto y Lue. Con la gracia. Con ese gemelo, lo están haciendo al mismo tiempo. Perfecto, igualito. Va avanzando y toca campana Roberto. Luego sale Lue. Están parejos. Lo toca. Toca en este momento y le da la aposta a los fantásticos y vengadores. Y sí, súper rápida. Súper rápida también demostrándole a Jocelyn que ella puede hacerlo. Jocelyn, miren. Están coreográficamente los chicos más que preparados hoy. Están parejitas, Karim. Están parejitas. Ahí en este momento nos vemos a Jocelyn. Jocelyn que está haciendo un excelente trabajo. Lo mismo está haciendo en este momento. Y Ciscleo que está bastante concentrada. Me encanta esta competencia porque entre fantásticos y vengadores con su choque de titanes se entretienen al Ecuador entero. En BLN, la fábrica de Guerrero. Esta etapa de la prueba es cuando corres con suerte o corres con pesares. Las chicas tienen que armar la torre. Jocelyn lo hace excelente. Y corre en este momento para poder tocar la campana. Jocelyn por los fantásticos. La siguiente aposta es desde la piscina con... Quesito. Sigue Isis intentándolo. Se le vuelve a caer la torre. No logro ver hasta allá. Pero Isis lo intenta y no deja de intentarlo. Está ya el capitán de los vengadores esperando tu posta, Isis. Claro que sí. Si quieres darle la oportunidad a tu grupo, pues a mover el pulso. Qué pena. Isis se complicó con el tema de las tuercas. Bueno, es que realmente es algo bastante complicado el tema de las tuercas. Es de mucho equilibrio. Control mental. Estar totalmente relajado y calmo. Para poder llevar a cabo la torre de tuercas no es muy sencillo que digamos. Y mucha gente se tropieza porque piensa que es fácil. En el fondo, cuando estás haciendo la prueba, te das cuenta de lo difícil que es. Va avanzando. Quesito. Quesito va con todo. Lo echando. Ahí está. Ahí va dejando arriba la llanta. Se va deslizando hacia abajo nuevamente. Queso. Isis todavía con problemas. José Cordero esperando a ver qué pasa. No quiere todavía. Isis terminar de hacer la torre. Y José Cordero esperando. El Cordero de Dios para salir. Soplado. Pero ahí va. Que eso empieza poniéndose los guantes, señores. Porque el otro día le dijeron que no se lo había puesto correctamente. Esta vez no quiere errar. Va avanzando. Y en este momento, rapidísimo. Cerruchando. Tenemos a Quesito. Vamos a ver que lo logra, que lo logra, que lo logra. Creo que lo va a hacer rápido. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo hizo. Suelta eso y cadena contigo. Empieza el señor Guillermo Toscano. Parte del equipo de los Fantásticos. Orgullo del color azul haciendo un excelente trabajo. Saca y saca cadena. Lo está haciendo bastante bien hasta el momento. Mientras José Cordero está intentando lo imposible. Igualar lo que es. Veo que Cordero no se quiere detener. Él va a continuar hasta que esa campana suene como en este momento lo logran los Fantásticos. Guillermo le da estos puntos a los Fantásticos. Claro que sí, señores. No hay discusiones. Los puntos se los lleva el equipo Fantástico. En este momento está celebrando. ¿Lo ves? Todos los chicos celebrando. Muy contentos. Isis, Cleo. Isis, ¿quieres decir algo? Sí, yo quiero decir algo. Que me disculpen los compañeros. Recién me estoy adaptando a las pruebas. No es fácil para mí, así sea lo mínimo. Sé que es muy difícil. Voy a tratar de dar lo mejor. En serio. Son cosas mínimas que hay que tomarle muy en cuenta. Claro que sí, no te preocupes. Y es normal porque yo me siento muy identificado con ella porque una vez me pasó también lo mismo con la Torre de Puerta. Yo me acuerdo, yo estaba aquí. Y es difícil cuando lo haces por primera vez. Así que Isis, tranquila, que esto continúa. Está bien, muy bien, muy bien. Perfecto, mis chicos. Lo importante es que se apoyen en este avance. Pero los Sketch no se detienen. Y este Notti 2.0 con todo ese rucho está dando mucho de qué hablar. Póngalo. Veamos, veamos. Muy buenas noches. Yo soy Agustín Ríos. Y yo David Naula. Y esto es Notti BLN 2.0. Bueno, quiero decirles que antes de empezar el programa, agradecerles por toda la sintonía y la gran acogida que tuvimos la noche de ayer. Al parecer les encantó. Y si ustedes lo piden, pues ustedes lo tienen. Y hay Notti BLN 2.0 de largo. Y quiero aclararles que las presentadoras anteriores no volverán a presentarse en este programa. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Avanzamos con la primera noticia y tenemos la participante Ana Paula, la cual el día de ayer se la vio muy enferma, muy ingripada. Con una voz ronca. Así que le recomendamos tomar las medicinas apropiadas. Sí, que se tome una sopita de queso, una agüita de hierba de Luisa. Agüita de limonada con jengibre, algo. Agüita de Oshchat. Estoy con algo en el pecho de bronquitis o algo así. Se la ve muy afectada, pero en realidad a mí me asombra, me sorprende la variación fonética y vocal que tiene la señorita. Increíble. No sé si después de eso se tomó algo. No sé, es que hubo un caño de bosque. Agüita, no te puedes picar. No sé, vamos a ver las imágenes mejor. Sí, mejor, para que me entiendas. Todo el mundo sabe que a mí no me cae bien. Y lo digo ahorita porque como tengo cerrada la cuenta, nadie me va a estar diciendo nada. Increíble. Qué actriz, qué nivel, qué caché. Una profesional en este ámbito. Dios mío, pero viste ese salto. Bueno, deberíamos invitarla aquí algún día, no sé. Bueno, continuando con más información, también tenemos el nuevo participante, que debutó el día de ayer. Sí, ese man, qué bestia, qué nivel, qué hombre para competir. No cometió ni un error, denle un máximo, es más, chicos, un aplauso para este man. Increíble. Vamos a ver un poquito de lo que fue su competencia. Y aquí tenemos a Agustín Ríos, aún dándole a la tuerca. ¿Qué pasó, Agustín? ¿Qué pasó la noche de ayer? Cuéntanos. Es que al parecer está sin palabras, no puede hablar. Agustín, por favor, dinos algo. ¿Qué? ¿No entrenaste o qué? No, 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 increíble. ¿Cómo no vas a entrenar, Agustín? ¿Cómo vas a ir? Te voy a preguntar y vas a decir no. Bueno, ya. Increíble, qué pena, qué pena por este competidor. Vamos a estudios, lamentable, lamentable. ¿Este es el refuerzo que pidieron? ¿Están seguros que no se equivocaron ni la tuarquita, sabes, acá? Dios, para mí se confundieron, trajeron otro a otro lado. Ese no es el participante que pidieron, ¿eh? ¿Sabes qué, ñañón? Mejor vámonos a un corte. Sí, vámonos a un corte. O mejor dicho, un chibrirín. Por un pompón. Le estamos pisando los talones. Falta poco. Caramba. Pidieron un poco. Este cerrucho está demasiado fuerte, ¿eh? Quiero mandarle un feliz cumpleaños a Iker Gilinaro Zapata. Feliz cumpleaños hermoso. Que se diga el cantor de nuestros fans. Ahí te regalo, Totó. A Iker. Sí, uno de nuestros fans. Ahora sí, empieza el show y el jurado está más. ¿Por qué? O sea, quiero saber cuál es el luto. ¿Cuál es el luto el día de hoy con estas tres mujeres hermosas del jurado? Coincidencias en BLN. Tatiana, buenas noches. Qué bestia. Buenas noches. Buenas noches, Ecuador. Muchas gracias a la gente que asistió hoy en la inauguración de la fábrica de artistas de Aurora. Estuvo espectacular. Gracias, chicos, por apoyar siempre los nuevos proyectos y la gente que trabaja y quiere ser mejor. Muchísimas gracias. Perfecto. Un talento joven que siempre lo voy a decir. Ha representado... Joven, joven. Un talento joven. Joven, dije, Clarito. Joven, joven. Dije joven, Clarito. Yo digo que es joven. Ah, ya, está bien. Yanela Freire. Hola, Karin. Hola, Ecuador. Muchísimas gracias por esta invitación. Antes que nada, quiero mandarle un saludo a mi hermano, Carlos, que siempre me ve y me reclama porque no le envío saludos. Suerte, chicos. Espero que los shows de hoy sean espectaculares. No sé por qué no la quiere presentar, Carlos José. ¿Será que te intimida? No sé por qué no la quiere presentar. Le estoy diciendo a usted que usted la presente a todas las chicas guapas del jurado. Bueno, perfecto. Porque el luto del día de hoy, no sé si es por ti que has venido de Rosa. Es que, mira, quería decir eso. Es cierto, pero primero presente a la señorita miembro del jurado y luego yo les explico algo. Hermosa también y muy talentosa, Doménica. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Estoy feliz de estar con Yanela aquí. Yo he sido siempre fan de cómo baila, así que estoy contentísima de estar compartiendo esta mesa hoy. Y bueno, quiero ver, ¿sabes que estoy bastante ansiosa como ayer de ver los shows? Porque me parece que las chicas están súper como entregándolo todo. Las vi bien lukeadas y hay que ver, hay que ver cómo están. Le mando un saludo a Sofía Lour, un beso grande. Caramba. Ok, muchas gracias. Ahora sí, yo quiero decir algo. Charly, triple música de suspenso. La verdad es que el señor Nosferatu, Carlos Menéndez, no quiso venir la noche de hoy porque sabía que yo me había puesto este pantalón en honor a él. O sea, yo vine con el pantalón lindy, le iba a decir, mire Carlitos, me lo puse para combinar con su espíritu, pero sin embargo no vino Carlos Menéndez. No quiso venir porque sabía que me iba a poner el pantalón y no le dio la gana. Está bien, eso nada más quería aclarar. Tú juras que el mundo de Carlitos gira alrededor tuyo, pero te equivocas. Vamos con el primer jugador. Que no se ha escuchado. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos a arrancar con los chicos pegadores. Tienen un show muy interesante, los miembros del jurado están aquí listos para observar estas bellas damas. Así que vamos a arrancar con el show a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Ok, perfecto. Algo pasó. Parece que el llamar a estos espíritus del más allá para poder presentar el show. Yo creo que estaban, sí, porque la verdad es que están, pero están todos vestidos de una manera un poco, un poco como dark, así como misteriosa. Las luces se fueron y tocó enfocar para otro lado. Por un momento pensé que era un baile en honor a Giovanni Duplin, porque solamente faltaba que aparezca el Edekan del Diablo y diga... A ver, hijito. ¿Están listos? Vamos, vamos, ya estamos listos. Los chicos arrancan ahora. Ahora. ¡Gracias! 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 Me gustó mucho una propuesta diferente. La verdad es que no habíamos visto un show parecido. Me parece algo súper interesante. Las canciones súper bacanes también. Ambas canciones me encantan a mí. Tanto la de Marilyn Manson como la de... ¿Quién canta eso, mi jefe querido? Y Eurythmic. Increíble, claro. Pero esa es la versión de Striptease, ¿no? Vienen contentos los chicos. Están conformes con el trabajo que han realizado. Vienen gritando. Muy bien, felicitaciones. Contañando energía. Vamos a ver el jurado qué les puede decir en este momento. Ok, escuchemos. Por favor. Ok, primero le voy a decir a Carlos Menéndez lo que dijo usted. Dígale que no le tengo miedo. Yo se lo digo apenas salga del programa. Ok, chicos. Están dark. Ayer dark. Esta noche dark. Me encanta lo dark. De hecho, siempre ando de negro, ¿no? Quiero felicitarlos. Es una nueva propuesta. Innovadora. Me gusta, me gustan las luces que utilizaron. ¿Quién hizo la dirección de luces? La gente dice, capaz que no te entienden cuando tú hablas de dirección de luces. Pero hay que aprender. Eso es dirección de luces. Las luces rojas envían un mensaje. Esas velas, todo envían un mensaje. Que es sangre, fuego, sexo, pasión, etcétera. Que se envía a mí como jurado. Lo supe comprender y yo los felicito. Un trabajo de primera. Muy lindo. Excelentes comentarios. Por favor, Yanela. Chicos, me encantó el trabajo que hicieron. Me gustó la temática que escogieron. Porque como ya lo dijo Tatiana, es algo súper nuevo. Estuvieron sincronizados. Ustedes no son bailarines profesionales. Pero la caracterización que tuvieron fue buenísima. La ambientación, las luces, las velas, el vestuario, el maquillaje, el split en las mesas. Que yo dije, ya mismo se cae, pero no. No, o sea, lo hicieron súper, súper bien. Así que yo los felicito. Muy bien, ahora escuchemos. Hola, chicos, bienvenidos. Bueno, yo siento que el riesgo que tomaron valió completamente la pena. Me pareció súper, súper interesante. Me adentré en ese mundo súper dark y me encantó. Me encantó lo que hicieron. Ok, perfecto. Muy escueta esta noche la noto, Doménica. Muy escueta. No, no, no quiere, no, 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 no dijo mucho, ¿ah? Muy al grano, muy. Fue directa, fue directo al grano. Estoy directa hoy. Ok, muy bien. Concreta. Ok. Está bien o no? Mirá, por favor. Es parte de él. Pero está bien o no está bien. Está perfecto, sí. Pero estaban deliciosos. Estaban deliciosos, Doménica. Estaban deliciosas y deliciosos. Ok, muy bien. Estas son las palabras de México. Muy buenas noches. Realmente sí quisimos dar una propuesta diferente hacia el jurado. Y realmente fue un granito de arena de cada uno. Ok, diga, el baile estuvo delicioso. Y este fue un tributo a Sarita. A la dark de Sarita. Bueno, chicos, falta el segundo show por parte de Los Fantásticos. Pero antes, quiero mostrarles la segunda parte del cerrucho más de frente que yo he visto en televisión. Me encanta, ¿ah? Y yo te voy a decir una cosa. Antes de verla, tengo que confesarme fanático de los chicos. Tanto de Tortuga como de nuestro crédito argentino que está haciendo un excelente trabajo. Agustín Ríos. Son exclusivos. Veamos, veamos el video. Gracias por mantenerse con nuestra sintonía y continuamos con la información. La noche de ayer, el participante de Chicho Trujillo tuvo la oportunidad de elegir el traje con el cual iba a efectuar su matrimonio. Pero, ¿qué elegir? ¿Qué elegir? Se andaba gritando por los pasillos preguntando el presupuesto de los trajes y eligiendo tres más baratos. Es muy de Chiro, me dijeron. Bueno, la verdad es que Chicho no es que sea Chiro. Porque el man es empresario, tiene su carretón, tiene para comprarle uñas acrílicas a la Jocelyn, tiene también ahorita su spa, tiene su carro, ese man, su departamento. Ese man lo que es. ¡Oh, ñaño! Ese man lo que está cañón. Bueno, tenés razón. Así que lo vamos a dejar con una exclusiva de tema. Muy buenas noches. Nos encontramos con uno de los ternos elegidos por Chicho Trujillo. Señor terno, ¿qué le ha dicho Chicho Trujillo después de esta elección? ¿Que le ha pedido qué? Que le ha pedido canje, la verdad. ¡Qué vergüenza! Bueno, nos vamos con estudio para más noticias. Información de último momento. Así es. ¿Estás buscando la oportunidad de tu vida? ¿Cansado de no tener nada que hacer en tu casa? Pues esta es la oportunidad. Esto es lo que tú estás esperando. ¡Hoy mismo! Y si tú lo pediste, tú lo recibes. Y ahorita estamos buscando al nuevo, al innovador, pasante para reportero de Noti BLN 2.0. Nos dejamos con la promo. ¿Quieres formar parte del Noti BLN 2.0 y ser el nuevo reportero pasante de BLN? Entonces, ven a las instalaciones de Canal 1. Este será el nuevo reality de Buscando al Reportero Pasante del Noti BLN 2.0. Así que ya lo saben, amigos televidentes. No se pueden perder esta la oportunidad de su vida. Porque nosotros también aguantamos sol. También comimos tierra. Y nos hicimos panas del que vendía granizado mientras hacíamos fila. ¿Sí o no, Agustín? No, yo no. A mí la producción me tenía listo el contrato. Bueno, bueno, dejemos esto. Esto fue todo por hoy. Yo soy Agustín Ríos. Y yo David Aume. Y esto es Noti BLN 2.0. Vamos, vamos, vamos. Puchillo nos está esperando. Ya las cuatro cierra se ha movido. Sí, Belé. Seguro nos va a secar, Puchillo. Al carretón, sí. Ya tenemos los boletos comprados. ¿Sabes qué? Yo creo que ese episodio debió llamarse revelando el secreto de los magos. No, por Dios. Qué cruel es. Venga acá. Usted es demasiado cruel. Pobrecito. A Tortuguita le ha tocado hacer fila. Le ha tocado esperar, sudar. Sí, su amigo del que vendía los granizados. Dijo usted porque tiene cara bonita, todo lo consigue fácil. No, no. Lo que pasa es que como me trajeron de lejos, dijeron, no, no, lo vamos a hacer hacer fila. Entonces pasé directo. Hoy haces fila. Yo también. Yo también hice fila. Yo también me presenté un casting. Yo también bailé cuando no me gustaba bailar. Tenía que bailar. Mira. No hablemos de bailar. Él baila. Él por lo menos baila salsa. Se viene el reto de salsa. Tenemos el tras cámara de su reto de salsa. Por cierto, vamos a engancharlo una vez, mi querido Agustín Río, porque tenemos un video. Vean ustedes cómo le está yendo a Martín en los retos de salsa. Por favor, no. Le dije a producción que no bailo, o sea, ¿para qué me ponen a bailar salsa? Todo culpa de que me dijeron que no bailo salsa. Ya le dije que en Argentina no hace calor. Entonces no hay ritmo tropical, hay ritmo invernal. Bueno, acá vas a bailar y lo vas a hacer bien. Aquí lo vas a hacer bien. Aquí en Guayaquil lo vas a hacer bien. Y en BLN lo vas a hacer bien. Así que a darle duro, a darle duro. Tope la bailarina. Manana, te prometo traerte las puritas para los pies. Mi cáliz se está armando para su fiesta más popular. Con caña dulce el meón. Bueno, está siendo entrenado por el pitufo, se lo digo por Jairo. Me enteré que la bailarina estaba un poquito pisoteada, golpeada, herida. ¿Has pisado a la bailarina? Creo que sinceramente la pisé unas 15, 20 veces. Pero en serio, la pisé y le dije, te acabas de arruinar tu carrera de bailarina. Porque conmigo no va a bailar bien. ¿Qué te intriga que la pisó? ¿Cuántas veces la pisó? 15, 20. Unas 15 veces. Muy bien. ¿Saben qué? Mejor vamos a un chiviribirín. Bueno, ya volvemos con más de BLN en la fábrica de guerreros. Ahora sí, llegó el momento de competir. Los chicos están listos y preparados. Ya conocen las reglas. Ya preguntaron todo lo que necesitaban. Esto va a arrancar a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Arranca. Y va avanzando con todo el señor Estefano Navas. También saliendo por las mismas el capi. Yampol Nivela después de la lesión de ayer renovado. ¿Qué? Y recuerde que si... No, ok, no es Yampol. Sí, es Yampol. Es Yampol. Ok, perfecto. No es Yampol, es Roberto. No, es Yampol. Es Yampol, es Gabo, es Gabo, es Gabo. Por Dios. Ok, listo. Recuerden, mis queridos amigos, recuerden que si usted quiere una piscina como la que tenemos aquí en BLN, va directamente a Thermal. Pregunte por Charito. ¿Dónde va a encontrar las mejores piscinas, jacuzzis, todo lo que usted quiera? Para que la pase rico. Ahí está, va directamente a Thermal. Ya lo sabe, ubicado en Centro Comercial Dicentro. Y ahí va avanzando con todo. El señor Gabo, el Mago Burgo, parece que se confundió. ¿Se confundió? No. Ok, ahora sí. Se confundió y de eso se aprovecha Lue avanzando muy rápido para poder sacar la tuerca. Algo que también está haciendo Gabo, lo está pasando en este momento a pesar del error que cometieron. Fantástico, los Vengadores se encuentran a la misma distancia. Carlos José parece que salen primero los Vengadores. Parece que lo están logrando. No, lo hace muy rápido Lue. No, primero lo hizo Lue, 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 Lue lo hizo. ¡Gabo! Gabo y Lue parejitos. Ahí está. Ahora, alguien me explique qué fue lo que pasó porque al parecer Gabo primero fue a dejar la llanta y Lue lo hizo después, lo iba, le iba trasladando. Al parecer Lue no se encuentra en buen estado. Algo está pasando con el toque a campana. Lue, que te ve el médico, por favor. El médico que lo vea Lue. Algo pasa con Lue. Es verdad, algún malestar, pero Chicho avanza, empieza a sacar la tuerca. Algo que también está haciendo Roberto en este momento. Los chicos tienen que terminar de sacar la tuerca para luego con la llanta trasladarse hasta el siguiente lugar. Lo está logrando Roberto mucho más rápido que Chicho, aunque Chicho está recuperando mucho, mucho el espacio que perdieron. ¡Uy! Lo hizo primero Chicho. Es increíble. Va avanzando ahora Roberto también, el hombre de las playas del Callao. ¡Roberto! ¡Córdoba! Mientras tanto Chicho va avanzando, no se detiene. Roberto se está cayendo atrás, cuidado. Lo acaba de hacer muy bien Chicho, va directo a la piscina. Ahí va. Se lanza con todo directo del otro lado. Recuérdelo. Aquí en BLN, la fábrica de guerreros fantásticos y vengadores, en un choque de titanes. Ahora sí, Roberto se va con todo nuevamente de bajar las escaleras. Ahí está Chicho. Está avanzando Chicho. Ahí está Yosele gritando. ¡Dale Chicho, dale! Ahí está. Va avanzando Chicho ahora por la ratonera saliendo de una. Pegadito está Roberto Córdoba. Cuidado, no se descuide Chicho. Lo va a dar y toca la campana. Al mismo lugar llega Roberto para tocar la campana dándole la posa a Estefano Navas. Y Cordero. ¡Qué rápido Estefano! Pudo sacar esa tuerca y se lleva el saco para poder asir el puente tibetano. Estefano rapidísimo. Es increíble, pero bueno, José Cordero que suele ser mucho más rápido que esto. ¡Uy! Casi se cae. Lo alcanzó Cordero, lo alcanzó, lo alcanzó. ¡Muy bien! Dios mío, qué emoción, qué emocionante. Aquí estamos fantásticos y vengadores haciendo un excelente trabajo. ¡Ay! En nada más segundos lo que lo separa. Va corriendo Estefano Navas. Y ahora sí, va avanzando nivel por nivel mientras va pegadito ahí. Lanzándose con todo. La facilidad de José Cordero es que es un poco más bajo de estatura. Y cae bastante bien en el medio de los niveles. Ahí está. Llega Cordero también. Va con todo. Están muy, muy cerca. Aunque Estefano Navas lleva por un piso la delantera. Si llega a cometer algún mínimo error, Cordero lo alcanzaría. Él no se detiene. Los fantásticos parece que se quieren apoderar de esta prueba también el día de hoy. Pero los vengadores no lo quieren permitir y siguen avanzando. Ok, perfecto. Lo alcanzó Cordero, lo alcanzó. Fue con todo. No, se quedó, se quedó de nuevo. Está agotado. Parece físicamente agotado José Cordero. Mientras Estefano Navas está más fresco que una lechuga. Pero sin embargo no se detiene. Sigue avanzando bastante bien hasta el momento. Pero vemos el rostro de Cansancio en el Cordero de Dios. Va avanzando ahora. Ahí está Estefano Navas. Va haciéndolo bastante bien hasta el momento. Señores, se están encontrando en el medio. Y va saliendo de la piscina ya Estefano Navas. Mientras vigila atentamente el capi. Champol Nivela. Sigue avanzando Estefano Navas. Muy concentrado y escuchando a sus compañeros. Es muy importante en ese momento que los compañeros, por el Cansancio que llevan los chicos, van orientándolos. Se le acabó la gasolina Estefano. De eso se puede aprovechar Cordero. Ok, van avanzando. Y ahora sí. Están agotados. Están agotados. Cuidado y aquí lo alcanza a Estefano Navas. Y se le friega todo a los fantásticos que han venido haciendo una excelente campaña. Han venido liderando desde el principio. Pero puede acabársele la racha cuando Cordero está sacando todo ese cable. Todo ese obstáculo se lo está llevando por delante para poder sacar la llanta. Pero lo hizo primero Estefano. Excelentemente viene. A Estefano y a Cordero les tocó la parte más larga del circuito. Se están montando el equipo sobre su espalda y lo están haciendo excelente Estefano. Da un poco la mirada para atrás para observar por dónde llega Cordero. Cordero no se detiene. Sigue avanzando. Lo hace. Coloca la llanta y empieza a sacar cadena. Ok, perfecto. Ahí está. Se le está acabando la posibilidad a Cordero. Vamos a ver si logra hacerlo. Cordero tiene una estrategia diferente. Pero Estefano Navas está haciéndolo bastante bien. Señores, este chico está demostrando por qué ama la camiseta de los fantásticos. Y toja campana. Invito el día de hoy los fantásticos. Ok, perfecto. Y vamos a ver, señores, cómo está la tabla. Por favor, producción tabla. De puntajes del programa 190, Vengadores 200. Fantásticos. Dígame, Jean Paul Libera. Tenemos aquí al capping. Tú sabes que la competencia tiene que ser justa. Y Lue no pasó por el túnel en el momento de su circuito. Así que, por favor, que lo regrese producción. Que Lue no pasó por el túnel. Ay, punto. A ver, ¿dónde está Moisés, por favor, que nos explicó el juego? Él dijo que el primero no pasaba por el túnel regreso. Solamente iba directamente a la tuerca. Es verdad. Moisés dijo el primero, no el último. El primero. El primer hombre. No iba. Está diciendo que sí es verdad lo que dice Belén. Producción les ahorró la búsqueda. Pues acaba el juez de darle válido los puntos para los fantásticos. No me parece que hayan dos informaciones. Ok, perfecto. Jean Paul, cuando estés presente, cuando le explique, no estuviste presente. Jean Paul, es que tú dices, no me parece que hayan dos reuniones. Cuando hubo una y estaba Cordero, no estabas tú. Ya, y te lo dije a ti, Belén, por si acaso. Yo hablé con mi equipo y mi equipo, sí, yo hablo porque tengo boca. Y tengo el derecho a la palabra, por si acaso. Ya, y no te estoy hablando de tu equipo. Le estoy hablando a Cordero, que me dijo que eso no era válido. Ya, entonces ellos estuvieron en la pauta y ellos están seguros con la certeza de que Moisés le dijo eso. Entonces, yo reclamo porque dicen que hay dos informaciones. Bueno, lo que yo quiero decir es como de varón a varón. Bueno, ayer Agustín planteó mal una pregunta. Lue le respondió mal a la pregunta de ser mal planteada también. Ahorita, tú tienes mala información, por eso se equivocaron. Y simplemente tienen que saber aceptarlo y respetar para que te respeten. No te estoy diciendo que va a faltar ese respeto. Pero sí un consejo para todos los chicos del programa. Para hablar de respeto, primero tenemos que respetarnos nosotros mismos y de respetar a los demás. Me parece perfecto y te voy a poner un reto. De aquí a todos estos días vamos a ver tu comportamiento también. Yo te pongo el compromiso para tomar tu palabra. Vamos a ver si tú también la tomas. Ok, perfecto. De una u otra manera lo que quiso decirle es irrespetuoso también. Lo que pasa es que aquí entre nos, Estefano es así medio focorito también. Entonces es como que lo acaba de presionar. Sí, 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 es verdad. Vamos a ver qué es lo que pasa con el pasado. Mira, lo repito. Te lo diré mil veces, mi querida Karim Barreiro. Cada día que va pasando y la final se va acercando, estos chicos se van poniendo peor. Increíbles. Vamos en este momento a presentar. Sí, señores, porque las Fantásticas tienen su show. ¿Quiere usted ver de qué se trata? Yo le voy a decir que no se mueva porque ya en segundo vamos a estar en el estudio para que usted pueda ver de qué se trata este show espectacular que las chicas Fantásticas han montado para ustedes. Nos avisan para poder presentarlos. Las Fantásticas, como siempre, al mando de Nathalie, listas para darle batalla. Ok, perfecto, mi querida Karim Barreiro. Vamos a ver cómo se termina esta situación porque como usted lo dijo, el baile lo define todo. Vamos a ver qué tenemos para el programa de mañana. Bueno, ya mismito, ya mismito. Ya mismito vamos a saber qué hay para el programa de mañana que va a estar buenísimo, mi querida Karim Barreiro. Qué bestia, ¿no? La gente está, pero... Están hasta por acá. Tenemos un programa en lindy. Por favor, las Fantásticas están más que listas. Esto va a arrancar. A la cuenta. De cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora. ¡Ahora! Ese hombre que pude estar allí, me parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Es un gran necio, un estúpido, increíble, egoíso y caprichoso, un payaso tanidoso, inconsciente y presumido. Paso el amor rencoroso, que no tiene el corazón. Me estás oyendo, tú, tienda del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Alimaño. 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 Habla, por favor. Señores, por 10 puntos, los que van a nominar esta noche son los fantásticos. Tres nominados debe haber, deben haber tres nominados. Y ahora, estar nominados es un paso fuera de la competencia. Ya estamos en las últimas estancias. Vamos a darle tiempo a los chicos para que piensen en sus tres nominados, después de un corte comercial. Nos vamos a un chibirirín. Por un, por un, por un. Y ya volvemos con el programa más delicioso de competencia. PLN, la fábrica de guerreros. Ok. Necesitamos a Arturo con los tres nominados. Bueno, lo que sea parecido a, o cercano a Arturo. Es la tía de Arturo, es la tía de Arturo. Ok, muy bien. ¿Qué? Planeando estrategia con Belén. El primer nominado es el chino. ¡El chino! ¡Ah, caramba! Ahí va uno. Faltan dos. El segundo nominado es... Ese. Ya. Agustín. ¡Agustín! ¡Ay, no, Dios mío! Falta uno. Y la última nominada es... Denise, querida, lo siento, pero tuve que hacer. No, no es el último, le cuento. No, no es el último. Porque falta un cuarto nominado. Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero no se... A ver, ¿qué te parece si decido yo por ustedes? No, no. Entonces, dice la producción que ellos van a decidir. El cuarto nominado. Sí. Porque el cuarto nominado es... ¡No, no, 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 no! Por favor, querida Priscila. Por favor. Usted vio, no pasó nada. Ok, perfecto. El cuarto nominado... Por no acatar las reglas... ...de producción... Así es. Es... El señor Paquito Arturo... El del barrio... Ok, perfecto, nominado. Para no perder la costumbre. Está bien, nominado Arturo. Pásenmele la camiseta, Arturo, por favor. No se la puede poner, pero por lo menos que la aguante. Pero miren, Lupita D'Alessio acaba de llegar, por Dios. No, 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 no. Nada que Lupita D'Alessio. Yo soy Rocío Jurado. Ah, está bien, perfecto. Perfecto. Ok. Te parece a cualquier... Este... Estoy... Estoy en la misión... Estoy en la... Estoy en la... En la Twilight Zone, en la dimensión desconocida. Ahí es cuando vale el chivirí, pero vamos. Ahí es cuando es justamente el chivirí, pero vamos. Ahora sí. Por favor, producción, nos dicen en este momento... Porque se viene... Pastelazo. Que comience la fiesta. Venga, venga, venga. Sáquense las pelucas. Sáquense los disfraces. Sáquense el maquillaje. Venga para acá el primer tortazo. Necesitamos una modelo que se ofrezca. Oiga. Ok. Quédese aquí. Belén se queda. Belén se queda con... Sarita. Belén y Sarita. Pastelazo. Ok. La modalidad de pastelazo es piedra, papel o tijera, ¿no? Ah, preguntas. Preguntas. Ah, ok. César, pues. Despierta. César. Ok, dele. Hágalas. Ok. Perfecto. La pregunta... La campana está ahí, por favor. Colóquenme en la campana, los chicos. La modelo se ofrece. Hasta traer la campana. En el centro tiene que ponerla. Perfecto. Ok. Ok. Ok, dele. Ahora sí. Hace la pregunta y el que más rápido contesta toca... El que más rápido toca la campana contesta. Listo, manos en la mesa. Las dos. Perfecto. Escuchen. Las dos manos en la mesa. Capital de Paraguay. 3, 2, 1, dele. Dale. Coge. Coge, coge, coge. Ya. Sara, Sara. Asunción. Correcto. Muy bien. La acabó de decir cordero. Ok. Qué rico. Ñami, 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 ñami. Por favor. Ok, perfecto. Siga. Viene... Ahora David. Quesito. David se enfrenta a José Cordero. Ok. Sí tiene, sí tiene. Primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. ¿Qué fue? 3, 2, 1, dele. Alemania. ¿Qué? ¿Puedes repetirme la pregunta? No, ya no. Ya perdió. Dele, dele. Por no haber escuchado bien en las orejas. Perfecto. Para que se le tape por completo. Me parece. Ok. Yo dije primer libro. Alemania. Ok, perfecto. Lue se enfrenta a Roberto. Ok. Los coterráneos que alguna vez vacilaron juntos en el Callao, pues, hoy se enfrentan. A ver, la pregunta. La pregunta es para ellos. Entonces, George Washington fue presidente de 3, 2, 1. ¿Qué hacemos, producción? Se adelantó. Se adelantó. Producción decide. Se adelantó Lue. Lue recibe el pastelazo. Ahí está. Toma, tortazo y con gana. El siguiente. Quesito. Ok, ahí está la modelo. Como en Las Vegas. Qué rareza. El chino se enfrenta. El drag se enfrenta al rato de dos patas. La pregunta. Por favor, escuchen. ¿En qué océano desemboca el río Amazonas? 3, 2, 1. Dele. En el Atlántico. ¡Correcto! Tortita, tortita. Por favor, siguiente. Espérese, espérese. Esto es un desperdicio. Deberían dejarlos aquí. Téngame aquí, téngame aquí. Espérese un ratito. Me parece una injusticia. Venga, venga, venga. Eso, cargue el plato. Las sobras se recogen. No hay que desperdiciar. A ver. Chicho, Trujillo, por favor. Chicha, modérate. Con Agustín. Chicho y Agustín. Ok, la pregunta para ustedes, chicos. La pregunta es. Dígalo. La fiesta de la Mama Negra se realiza en. ¿Tú lo sabes? 3, 2, 1. Dele. Esmeralda. No. No. En la tacunga, chicos. A ver, mira. Ahí está la prueba. ¿Qué cosa? Ahí está la prueba de que los fantásticos dicen la respuesta. Ok. Vamos, siguiente. Estefano. No, ¿quién? Jocelyn versus Isis. No, no sé, no sé. A ver. Eloy Alfaro murió en. Un, dos. No, no, perdón. Tres, dos, uno. Ahora. Eloy Alfaro murió en. Tres, dos, uno. Toca, toca, toca. Toca, toca. Toca. Es fácil. Toca. Esa duda. Toca. Toca. Esa duda. Toca. 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 Cuatro. Te dijeron. Te dijeron. Te dijeron. Cinquito. Correcto. Correcto. No, no, no. Lo estaban diciendo, no se vale. Lo estaban diciendo. Yo no sé. A ver, dicen que le estaba diciendo a Belén por acá. Priscila, que es la productora, está aquí parada para observarlos. Y dicen que Belén se tiene que parar aquí. Belén recibe el tortazo. Por haber soplado. Venga para acá. Por favor, ya quédese ahí, quédese ahí para que no se quede con la pica. Ponga los tortazos. No le vas a dar. No le des todavía, espérenme. ¿Qué, qué? Me embarre la cara, no el vestido porque es cambio. Lo manda a lavar en seco. Vamos, ahora sí. La siguiente pregunta es, ¿por dónde deben cruzar las calles los peatones? 3, 2, 1, ahora. Yo me equivoqué, yo me equivoqué. Te adelantaste, Isis. Perdón, Isis. Si yo no digo 3, 2, 1, di tú, pues. Está bien, Belén. Ya, vamos. A ver, ¿quién viene? Viene Jocelyn. Jocelyn, pues si estás fresquita. Y Angelita. Jocelyn se enfrenta a Ángela. No, se enfrenta. Bueno, Arturo, ya, Paquita. Ok, Paquita se enfrenta a Ángela. A ver, la pregunta es. A ver, es cómo se llamó el fundador de Guayaquil. 3, 2, 1, Belén. ¿Cómo se llamó el fundador de Guayaquil? 3, 2, 1, Dele. Les voy a dar una pista. No. Sí, una pista. Tiene el nombre de una avenida. Principal. Tiene el nombre de una avenida. Principal. No. Vamos. 3, 2, 1, Dele. Francisco Berigas. ¡Correcto! Despacio. ¿Qué bonita? Los zapatos son caros, oiga. El jefe de piso vio cómo Tortuga le dijo. Yo dije Goku. Ahí está. Prissy vio qué Tortuga le dijo. Está ahí. Ok, perfecto. Yo le doy un tortazo a Tortuga. Ok, producción. Siguientes son... Está exigiendo su derecho, Angelita, de darle un tortazo a Tortuga por soplar. Priscila aprueba en este momento por haber soplado que se lleve el tortazo. Para que aprendan. ¿Quién viene? Estefano Navas. Con... Gabo. Con Gabo. Ok, Gabo se enfrenta a Estefano. ¡No! 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 ¿Línea equinoxial o Ecuador? Ah, no. Ah, dije la respuesta. No, no. ¿A qué continente se lo conoce como el viejo continente? ¿A qué continente se lo conoce como el viejo continente? ¡Tres, dos, uno, dele! Error de hoja. ¡Ay, bien! ¡Lue, Lue, 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 Lue! ¡Lue, Lue! Correcto. ¡Lue, sopló! Ok. Agustín, algo le pasa a Agustín. Ok. ¡Lue, sopló! Está aquí la productora. Cuéntame, ¿salpicas por qué no sabes todo? ¡Mira, me acabas de salpicar! Sí, a mí también. ¡Charlie Triple, música de suspenso! A ver. Venga, venga acá, venga. Esto es suyo. Venga, tenga, tenga. ¿Para que le dé? ¿Para que le dé? Un ratito, un ratito. ¿Para que le dé? A ver, venga, venga. A ver, aquí está la cámara. A ver, venga. ¿Qué es lo que quiere decir usted? Que me acaba de ensuciar y que me dejen tirar un tortazo. ¿Quiere tirarle un tortazo? Producción, le aprueba el tortazo de Jocelyn. Lo que pasa es que el Gabo la ensució a Jocelyn y Jocelyn quiere vengarse pegándole un tortazo a Gabo. Sí, aprobado. Podérate, Gabo. Podérate, ahora vamos a ver. Aprobado, Carlos José. Aprobado. Ok, quiero que la cámara la vea. Tortazo. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Ya, no se desordenen. Siguiente, por favor. Ok, siguiente pregunta, por favor. ¿Dónde están, tíos míos? Nathalie Carvajal nos pide producción con... Que Nathalie se enfrente a Roger que está caracterizado. Nathalie... No, pues Nathalie y Roger son del mismo equipo. Nathalie y Evelyn, Nathalie y Evelyn. Denise, Denise no, Denise está sequita. Denise está sequita que Denise se enfrente a Totó. Denise, lo que pasa es que yo me estoy alejando de esto, es una zona de guerra, miren esto, por Dios. A ver, a ver, a ver. Totó, Totó contra Denise, venga. ¿No? Perfecto. A ver, vénganse, vénganse, ahí está, último, último. A ver, ahí va, ¿en qué continente se encuentra Mongolia? A ver, espérense un ratito, tráigame el pastel. 3, 2, 1, dele. No escuchó, es su problema. En el continente asiático. Correcto. Nadie le soplió. Cordero, le está diciendo. Nadie le sopló, yo no escuché. Tortazo, Tortazo, vamos. Dele, dele, delicita, dele. Perfecto. ¿Por qué me echan? Estos puntos. Cordero dijo. Estos puntos son vengadores. ¿Este punto es vengador? Sí, los vengadores, ya los puntos, señores. Por Dios, no puede ser. A ver, producción, pónganse de acuerdo y a ti, ceme. Dime. Ok. A ver, dele. Este punto, entonces, es... Sí, te lo sé. Vengadores. Vengadores. Señora, puntos, ¿qué pasó? Baila, 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 mi cumbiandera. Vamos a mover toda la cadera. Baila, 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 mi cumbiandera. Vamos a mover toda la cadera. Baila, 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 baila. Nos vamos a un chibirirín. Por los popos, ya volvemos jamás de PLN, la fábrica de Guerrero. Baila, 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 baila. Háganle el cierre, entonces, mi pana. Listo. Bienvenido. Wally. Wally. Nunca creí ser adicto, hasta que probé de ti, y me has dejado loquito. A veces aún me la paso pensándote, siempre pensándote. Dame una noche más, de tu cuerpo yo quiero más. Me la paso pensándote, siempre pensándote. De nada, de nada, de nada. No sé, que es lo que más me enloquece. Si tocas de aquellos que me besan, me grisan las pieles. Y quiero más, de mi cuerpo por eso tengo a llamar. Otra noche, quiero otra noche. Una más, una más. Quiero otra noche, quiero otra noche. Una más, una más. Me la paso pensándote, siempre pensándote. Dame una noche más, de tu cuerpo yo quiero más. Me la paso pensándote, siempre pensándote. No puedo olvidar tu mirada. No puedo olvidar tu mirada. No puedo olvidar tu mirada. Me la paso pensándote, siempre pensándote. Una más, una más. Me la paso pensándote, siempre pensándote. No puedo olvidar tu mirada. Si, una más. Eso no puedo olvidar tu mirada. Lo mismo. Pues ya, si. ¿Por qué tú니까? Espera. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo.